¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alfredito! ¡Gracias! 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 ¡Bersaghesco! ¡Maldita sea! Mineral del Chico Iglesia de la Purísima Concepción Fue construida a mediados del siglo XVII Un cerbol Está bonito ese árbol Esto es Mineral del Chico Olos Mágicos No le necesita hablar nada, papá No le necesita hablar nada Acá está, tío Ay, ay, ay No le necesita hablar nada, papá No le necesita hablar nada, papá No le necesita hablar nada ¡Vamos! Buenas tardes Ahí esta la presencia del chico Buenas tardes Buenas tardes Y ahora Ya es grandísimo Buenas tardes Buenas tardes La ciudad de Guadalajara Siempre tú el artesano Encontrando cuevas raras Fajijo de Sumaisoro ¿Qué es esto? Vamos a poner un foco Oh my god ¿Qué es esto? ¿Se puede bajar? ¿Se puede bajar? No me doy un putazo porque no tengo botas Oh my god Wow Está súper húmedo Ya me puse nervioso Está muy chingón Me gustan las cuevas No traigo equipo Aquí Se cae el celular Se cae debo un celular Orale Cerro subterráneo Está chido Dale Está corriendo con No traigo No traigo Santa La peruana ektor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Río El Milagro. Gracias. Gracias. Gracias.